¿Estamos asistiendo al colapso del capitalismo? Sigue el reporte financiero más polémico que encontrarás en la red. Economía, geopolítica y mercados financieros sin censura. Te contamos lo que no te contarán en televisión. Bienvenido. Esto es Brújula de Mercados. Con Gonzalo Cañete. Recuerda que el presente reporte no constituye asesoramiento de ningún tipo, sino una simple opinión personal del autor. Los mercados financieros implican alto riesgo. Consulta con tu asesor financiero antes de invertir. Bien. Termino con el tema de Ucrania, de Kissinger, de Israel. Y cerramos este reporte de esta semana con, de nuevo, con temas muy interesantes. El tema de las vacunas, ¿vale? Fíjate. Dice el Imperial College de Londres ha dicho que la tercera ola de hospitalizaciones como de muertes estará dominada por los que han recibido dos dosis de la vacuna. Esto es brutal. Esto lo ha publicado en The Telegraph. El diario The Telegraph. Y el título original del artículo, por si te lo queríais leer al completo, dice Why the models wearing of a third UK COVID wave are flavored? Are flavored. Entonces, vamos a ver de qué demonios está hablando y por qué se está refiriendo a que la tercera ola de hospitalizaciones y muertes en Reino Unido puede estar precisamente capitaneada, dominada, precisamente por personas que sí han sido vacunadas. Entonces, ¿para qué coño las han vacunado, vale? Que es lo que te estarás preguntando ahora en tu cerebro. Estarás diciendo, ¿pero qué me están contando? Nos van a volver locos. O sea, que todo el mundo va a vacunarse con la esperanza de que esto termina. Y encima ahora te dicen que no, que va a haber otro a la más de gente que va a ser precisamente por el tema de la vacuna. Vamos a entrar en detalle y voy a explicaros a continuación, pues, más detalles, más información, más precisa sobre lo que decía el diario The Telegraph, ¿vale? Pongo pantalla para que el que quiera también pueda ver ahí la fuente y lo pueda coger, ¿vale? Pero ya he leído el título, o sea, que el que me escuche esto luego por podcast, ya que se quede Why the models warning of a third UK COVID wave are flavored. ¿Por qué los modelos que advierten una tercera ola de COVID? Vale. Y dice, las esperanzas de que la vida vuelva pronto a la normalidad fueron frustradas por Boris Johnson esta semana cuando indicó que las restricciones permanecerían vigentes para evitar una tercera ola mortal del coronavirus. No me jodas. Es decir, si nos habían dicho ya que el 21 de junio se levantaban todas, si todo iba bien y todo va bien porque los números están súper bajos en Reino Unido, ya teníamos la esperanza de que esto parecía que se terminaba. Acuérdate, toda la película empezó como en el resto de países, acordaos, hacer memoria, estéis donde estéis, seguramente empezó igual en vuestro país. Empezó en 2020 diciendo que cerraban temporalmente todo, un lockdown de 15 días. Boris Johnson dijo que eran 15 días, temporalmente, paciencia, 15 días, 15 días y salimos. 15 días, sacrificio, 15 días, 15 días encerrado. 15 días sin venir a tus familiares, sin ver a tus amigos, sin socializar. 15 días, ¿solo 15 días? Ya, y un huevo, ¿vale? 15 días y han pasado ya un año y ahí estamos. Pues ahora te dicen que no, que en verano tampoco. Como era de esperar, el anuncio se basó en un modelo excesivamente pesimista que sugirió que una liberación total del bloqueo en junio podría desencadenar una nueva ola de ingresos hospitalarios tan mala como el pico de enero y provocar hasta 59.900 muertes. Parece absurdo que Gran Bretaña se enfrente a una situación similar a la segunda ola después de un programa de vacunación extremadamente exitoso. Mira más de cerca el modelo del Imperial College, la Universidad de Warwick, y la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, la LSHTM, y pronto quedará claro cómo han surgido tales pronósticos nefastos. Muchos de los datos son innecesariamente negativos y a menudo están desactualizados. Pero estas son las razones por las que las cosas no son tan sombrías. The Telegraph va a hacer un recordatorio de datos publicados que nos dan un poquito de esperanza frente a los modelos apocalípticos que dicen, como ya decían los de la OMS, que morirían en torno a 15 millones de personas. A día de hoy, dos y algo. Que no llega pues ni al 1% de la población mundial, ¿vale? Que por cierto, con la gripa dijeron lo mismo, que morían de 15 a 50 millones de personas. Si no recuerdo mal, desde luego los 15 los ponían por ahí. Siempre lo ponen. Alguna vez acertarán, ¿vale? Pero siempre lo ponen. El documento, que data del 30 de marzo, dice, comillas, suponiendo que la eficacia de la vacuna sea optimista, incluso si se admitiese 2,7 millones de dosis de vacuna por semana hasta el 1 de agosto, 2 millones a partir de entonces, solo el 44,6% de la población estaría protegida contra la enfermedad grave. Debido a la vacunación o a la recuperación de la infección, antes del 21 de junio de 2021. Es decir, menos de la mitad de la población tendría algo de protección frente a una enfermedad grave, dado que ha pasado por el COVID o que ha sido vacuna. No está claro de dónde proviene esta cifra, pero los datos publicados por la Oficina Oficial de Estadísticas Nacionales, la ONS, el 30 de marzo mostraron, o sea, no sabemos de dónde se ha sacado ese dato del 44,6. ¿Por qué? El Centro Oficial de Estadística de Reino Unido, el ONS, a 30 de marzo mostró que el 54,7% de las personas en Inglaterra tenían anticuerpos contra COVID el 14 de marzo. A mitad de marzo, ya el 54,7% mostraban anticuerpos contra COVID. Más, bueno, más de la mitad de la población, casi el 55% de la población. ¿Por qué ellos subestiman esta cifra al 44,6%? No lo explican. Pero ojo porque el Centro Nacional Estadístico de Reino Unido sí mostraba no solo Inglaterra, el que menos era Escocia con un cuarenta y pico por ciento. Es decir, que hasta Escocia, que tenía menos incidencia, tenía ya casi a la mitad de la población con defensas para esto. Dice, continúa, también existe una creciente evidencia de que otras respuestas inmunes mantienen a raya el COVID, incluso sin anticuerpos. Puede haber algo de protección contra el virus. Células B, células T, llámalas como quieras porque están presentes. Esas células que son en su función es la de reconocer una infección en tu cuerpo que ya ha estado presente en otras ocasiones y mandar la orden de que genere un anticuerpo X de manera rápida, ¿vale? No tengo anticuerpos ya, pero tu cuerpo sigue reconociendo el virus y genera anticuerpos mucho más rápido. Aunque no estén presentes ahora, lo están de manera rápida si es necesario, ¿vale? Células T. Los modelos de propagación viral en los meses hasta junio también se basan en niveles de inmunidad del 34%. Del 34%, ¿vale? Y estamos hablando de que el Centro Nacional Estadístico ya ha dado un 54,7%. Tú fíjate cómo subestiman esto. Nuevamente, muy por debajo de lo que tenemos actualmente. Es decir, la realidad no corresponde con el modelo. Sabemos que incluso a mediados de marzo era mucho más alto. Hay un párrafo extraordinario enterrado en el resumen del modelo. Hay un párrafo extraordinario, repito, enterrado en el resumen del modelo presentado por Sage, por el grupo científico de modelado de la influencia pandémica SPM, que analiza quién moriría en una tercera ola. Aquí viene el párrafo, ¿vale? Dice, comillas, El resurgimiento tanto de las hospitalizaciones como de las muertes está dominado por los que han recibido dos dosis de la vacuna, que representan alrededor del 60-60% de la ola, respectivamente. Esto se puede atribuir a altos niveles de absorción en la mayoría de los grupos de edad de riesgo. Entonces, yo lo que entiendo aquí es que dice, y es muy raro, ¿vale? Está muy pillado con pinzas esto porque es muy extraño lo que está diciendo. Te dice que una tercera ola estaría compuesta por 60-70% personas vacunadas. Entonces, se puede atribuir a altos niveles de absorción de la mayoría de los grupos de edad en riesgo. Yo creo que lo que trata de explicar en este artículo de Telegraph es que, mejor dicho, el extracto que sacan de este artículo que está emitido, insisto, por el Imperial College, Universidad Warwick y Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, sería, ¿por qué dices que una tercera ola, las hospitalizaciones, tanto como ellas como las muertes, estarán compuestas principalmente por gente vacunada? Dicen, te digo por qué. Porque, de nuevo, la mayor parte de la gente vacunada son gente mayor. Y, de nuevo, si consideramos que hay millones que hemos vacunado de gente mayor y que la vacuna es eficaz solo en un porcentaje X, 95%, hostia, pues eso me deja un 5% libre para el resto de la gente mayor que ha sido vacunada, pero que no es eficaz la vacuna para ellos. Vale, pues entonces sí me lo creo. Dices, ah, no es el 5% de 3 millones que he vacunado. Pero estás, estás entonces asumiendo que, de 3 millones de vacunados, el 5% en los cuales no es efectiva la vacuna, todos van a contraer el virus. Todos. Y se van a poner malos todos. No van a pasarlo leve ni nada. No, todos malos. Si lo leíste, dice, si lo leíste correctamente, las muertes de la tercera hora serían impulsadas principalmente por personas que han sido vacunadas. ¿Cómo? Entonces, ¿realmente no salva vidas o cómo va esto? Y continúa. Dice, el razonamiento es que alrededor del 10% de los vacunados mayores de 50 años no estarán protegidos por la vacuna, basado en alrededor del 90% de la eficacia, lo equivalente a alrededor de 2,9 millones de personas. Claramente, la tasa de mortalidad en la primera y segunda ola se mantuvo baja por las restricciones, pero realmente debemos creer que un programa de vacunación masiva duplicará con creces el riesgo de muerte en los mayores de 50 años desprotegidos. Dice básicamente que si levantamos todas las restricciones, entonces habrá un impacto mucho más fuerte y aunque estén vacunados, claro, la hostia va a ser tan grande que va a haber un montón de gente que va a morir aún vacunada. Imperial también ha ignorado el hecho de que las vacunas reducen sustancialmente la transmisión. AstraZeneca es un 67,67% y Pfizer un 75% efectivas en esto. Reducen la transmisión. La gente vacunada no transmite como tal. ¿Vale? Y vale la pena tener en cuenta que una proporción sustancial de estas personas no vacunadas ya tendrán inmunidad a una infección previa o inmunidad natural a los coronavirus. ¿Vale? ¿Tendrán inmunidad a una infección previa o inmunidad natural a los coronavirus? Es decir, estamos obviando primero que probablemente habiéndose vacunado transmitan menos el virus sencillamente porque tienen anticuerpos que lo agarran, lo captan y lo neutralizan que si no. Entonces habrá menor transmisión, etc. Eso es lo que la ciencia nos ha vendido para colocarnos la vacuna. Que te va a inmunizar, que suponen, ya lo decíamos, los CDC han dicho que no. Los CDC han dicho que podría haber transmisión en gente vacunada. ¿Vale? Francia dijo igualmente que como la gente vacunada no sabemos todavía cómo van a diseminar ese virus porque por si acaso cuidado con eso, ¿vale? Francia, ¿os acordáis? El Consejo de Estado de Francia. Que la gente vacunada no puede estar viajando libremente por ahí porque no saben qué impacto tendrá socialmente sobre el tema de la pandemia. Así que nos queda la opción esta de bueno, vale, pues vamos a suponer entonces que las vacunas funcionan, dan inmunidad y que además, además, reducen la transmisión. Por lo tanto, una tercera ola tan grande, tan gocha como la anterior no puede producirse sencillamente porque, joder, he metido millones de gente inmunes a esto. Digan lo que digan. ¿por qué este era el mismo? ¿Por qué esta vendernos esta visión de que todo se va al garete? ¿Vale? Ahí lo dejo. Voy a pasar con el reporte de mercado. Y voy a echarle un vistazo al chat, ¿vale? A ver qué me contéis por aquí. Ah, wow. Menos mal que leo el comentario. A ver, esto es muy interesante, ¿vale? El viernes por la noche vi una entrevista que habían hecho al director del laboratorio del Sputnik V. un tipo con 69 años, una eminencia de inmunología en Rusia, etcétera, y explicaba por qué era buena los vectores que habían utilizado. Ejemplos, te decía que la primera dosis utilizaba un virus vectorizado o un adenovirus, lo que sea, que te genera un tipo de proteína y que la segunda dosis genera otro tipo de proteína y que cada proteína en concreto se agarra a una pata del bicho y por lo tanto tener las dos proteínas te daba pues un abanico de anticuerpos mucho más amplio que valdría para cualquier variante del coronavirus que por cierto habéis escuchado, han dicho que Pfizer parece no ser efectiva, ha sido, me parece que Australia, creo que ha sido Australia, o Sudáfrica, no me acuerdo, pero bueno, han publicado que no parece ser efectiva en 800 personas que han analizado, al parecer era más presente de los vacunados, era más presente de los vacunados con Pfizer, habían contraído más la nueva cepa de Sudáfrica que los que no, a saber porque eso es una película que te van contando cada capítulo es distinto al anterior, no tiene ningún sentido, pero ahora que decía esto aquí en el chat Pablo comentaba si Europa va a comprar finalmente la vacuna de Sputnik rusa, en esta entrevista que os decía al director del laboratorio que ha fabricado la Sputnik V, decía el tipo que lo que había y esto es diciembre de 2020, hace meses ya, decía el tipo que lo que había era un acuerdo para producir junto con AstraZeneca o con Oxford la vacuna rusa también en Europa, entonces decía ¿utilizarán los dos vectores rusos? dijo no, uno será el Rusia y el otro será la de Oxford, dice pero usted acaba de criticar la de Oxford, ha dicho que no funciona tan óptima como la de Rusia, sí, entonces ¿por qué va a utilizar un vector de la Sputnik y otro de la de Oxford en lugar de utilizar los dos de la de Sputnik? y dijo evidentemente por razones comerciales, es decir, te lo dice clarísimo, por razones políticas y comerciales, no queremos hacer la mejor vacuna del mundo, queremos hacer una vacuna rentable para nuestros socios, ¿tú quieres venderla en Europa? pues tienes que pasar primero por caja y hacer un negocio conmigo ya, pero es que quiero vender este producto que es el bueno, da igual, el mío puede ser más o menos igual de bueno, ¿vale? pero la movida está en que si quieres venderlo aquí dentro, en Europa, en mi mercado, tienes que hacer negocios conmigo, bueno, pues esto no sé si roza la corrupción, pero por ahí se aproxima, ¿vale? porque son así los negocios realmente, entonces esa es la puta realidad de las cosas, cuando nos ponemos a estudiar esos temas te das cuenta que los que están arriba, 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 esto se decide en función, o sea, las decisiones políticas dependen de acuerdos comerciales internacionales, fin de la historia, democracia, mis huevos, ¿vale? y bueno, un detalle que me pareció muy curioso, os vais a caer para atrás, Fran, atento, porque esto seguro que te mola, ¿vale? atentos todos, en una entrevista, en la entrevista, en un momento de la entrevista, de hecho lo tengo por aquí, ¿sabes? vamos a hacerlo porque lo voy a poner en el micro, pero en un momento de la entrevista el tipo dice que tiene muy buenas, muy buenas defensas, ¿vale? que le dio mucha inmunidad la vacuna, el tipo tiene 69 años, y dice que le dio bastante inmunidad la vacuna, que sí, que es que es muy buena, y dice, bueno, te dio inmunidad porque es muy buena la vacuna, y dice, no, no es que sea muy buena, es que me dio X niveles de anticuerpos, ocho meses después me lo volví a tomar y tenía niveles similares, esto es porque es muy buena la vacuna, puede ser, pero la verdad es que probablemente es porque no sigo ninguna medida restrictiva, no utilizo la mascarilla en ningún sitio público, voy en metro, voy al supermercado y voy a otras partes sin mascarilla, y por lo tanto mi cuerpo está constantemente en contacto con ese agente y con otros, y por eso estoy constantemente generando anticuerpos, luego básicamente este jefe, este jefazo, este director del laboratorio ruso, el tipo experto en inmunología, un señor ya de 69 años que lleva toda su vida estudiando esto, nos da a entender algo, joder, parte de la idea de que se desarrolle inmunidad en el cuerpo humano es que está en contacto con patógenos, por lo tanto, el tenerles aislados y con mascarilla todo el rato, probablemente reduce esas defensas, no te lo digo yo, te lo dice aquí, El título de anticuerpos resultó ser el mismo, creo que no es porque la vacuna es una maravilla, sino porque tenía un título inicial muy alto y porque infrinjo las normas y siempre voy sin mascarilla, como el virus está presente ahora en todos los lugares públicos, en el transporte y en las tiendas, así mi sistema inmune está en contacto continuo con el virus y se mantiene constantemente activo. Pues ahí lo habéis oído, brutal, ¿eh? Brutal. Gracias. 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 Gracias.